¿Qué tal a ver? Que se jara a él y nos vamos a tocar ¿Pero por qué se quiere pelear? ¿Por qué se quiere pelear? Porque se cortó su mamá este babor Su mamá llegó y se fue con él ¡A la mamá, me loco! ¡A la mamá! ¡Eh, mamá! ¡Hombre que sales, qué puta eres! ¡Hombre que sales a la gente! ¡No voy a llevar! ¡Voy defendiéndote, cabrón! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¿Eso es un maldito? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Te vas con este pedero! ¿Se fue con el muchacho? ¡Estos maldito! ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue con el muchacho? ¿Por qué se fue con el muchacho? ¡Eso es un maldito! ¿Por qué se fue con el muchacho? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¡M SD!